Si chicas de YouTube, aquí estoy con otro video de Ricardo Youtuber con el gameplay de Justin, que hace una semana que no ha fugado Y así que empecemos con el nuevo desafío de Scorpion clásico, con los personajes de base que empezaremos primero Aunque ya será tarde Así que empecemos No te he bloqueado No te he bloqueado Ya está La siguiente No te he bloqueado No te he bloqueado Sobre Finalmente terminamos el desafío 1 Bueno familia y amigos, espero que hayan gustado este día con el juego de Justins Que bueno, fue un boom corto para que no se me delante tanto los videos Que no tengo tanto memoria para grabar más Pero me alegro que hayan visto este video y no olviden darle like Y suscribirse y comentar para poner más personajes de Justins para jugarlo Y nos esperamos en los próximos videos que subiré Y nos veremos para los otros gameplays de hoy día de Tailhawk que nos toca después Bye bye chicos